Nevod quiere congraciarse con las mujeres, ya. ¡Puro cuento! Por eso, de 19 diputaciones del Partido Social Cristiano, 19 son hombres, no tienen una sola mujer. No las pusieron en posiciones ganadoras. Compara usted, el binomio Sixto Dajit ganó 19 diputaciones y tiene dos excelentes diputadas, Teresa Minucci, en Pichincha, y Monserrat Butiñá de Azuay. ¿Y usted, le cree a Nevod? Pues el señor Dajit, que es el verdadero cerebro gris, no solamente el terrorismo económico, sino también de esto. ¡Puro cuento! Quien maneja a Nevod por detrás es Bill Hamilton, asesor del peor gobierno de los Estados Unidos de los últimos 30 años. Y contrata al mayor terrorista económico de toda América, Hernán Bucci, ex ministro de Finanzas de Pinochet y actual asesor económico de Nevod. Cuídese, Nevod dice una cosa y hace otra. Dice, me dijo mi madre, que el que mucho promete, nada da.